...del vehículo, esto nos decía hace instantes. ¿Qué hace, Dami? ¿Cómo anda? Disculpa, sé que tengo un montón de llamadas y no... Tenía el celular en silencio. Sí, sí, el auto mío, Dami. Tienes algún desperfecto eléctrico, porque cuando me avisó el vecino y yo salía afuera, estaba... salía a fuego ahí cerca de la batería, donde está la batería, la fusibilidad. Salía a fuego de ahí. Y le di con el matafuego, pero no, no, no pude hacer nada, sí. Se prendió peor, yo tenía el matafuego al lado del asiento, de la butaca. Cuando abrí la puerta, se ve que... se oxigenó el auto, algo de eso, y se mandaron las llamas para adentro. Ahí en un ratito se quemó todo. Claro, viste, en el afán de querer...